El cementerio municipal luce blanco y hermoso, lleno de flores y limpio. Es algo habitual, pero más aún en estas fechas, cuando la localidad se vuelca en honrar a sus seres queridos que ya no están entre nosotros. Se aproxima la celebración del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, y la gran mayoría de las personas no quiere olvidar a sus familiares, sino hacerles un homenaje, llevándoles flores y adornando sus nichos. El Ayuntamiento de Villafranca se une a esta tradición y aprovecha estas fechas para realizar los trabajos de mantenimiento más importantes en el cementerio, aunque durante todo el año se realizan actuaciones de este tipo. Esta mañana, bien temprano, ya había muchas personas limpiando sus lápidas y colocando flores, y allí nos hemos encontrado con el concejal de cementerio, Benito Durán, y con los dos operarios de cementerio, Juan Coronado y Juan Santiago. Bueno, pues como en otros años anteriores hemos dicho, el cementerio es una de las instalaciones del municipio de Villafranca de los Barros, pues que se visita con más frecuencia, yo diría que inclusive más que algunos otros parques que tenemos en la localidad, y no es menos cierto que en la fecha esta de los difuntos, en la que celebramos o recordamos a nuestros difuntos, pues se intensifica las visitas, ¿no? Pero yo, que doy un pase de vez en cuando los fines de semana con mi mujer por ahí, por la circunvalación, me suelo acercar por aquí y veo siempre y permanentemente a alguna persona descentando sus nichos, o paseando, o acordándose de sus deudos, o cosas por el estilo. El estado, pues bueno, está a la vista, y más este año hemos tenido suerte que no ha habido vientos fuertes, que hayan tirado los adornos, las flores, los jarrones con los que se adornan las tumbas, pues lo tenemos yo creo que muy bien, gracias aquí a don Juan Santiago y a don Juan Coronado Durán, que me acompaña y que están aquí todo el año. Ya me han dicho que van a comprar esta mañana cinco escaleras, tres de ellas particularmente fuertes y otras dos, pues para ir reponiendo las que se van estropeando. Y bueno, la legalidad hay que cumplirla, pero que duda cabe que algunos nichos se nos quedan un poco altos, a los que les toca por sorteo, como saben, a la parte de arriba, pues bueno, a algunas mujeres, a mí particularmente, me da miedo verlas ahí con la edad que tienen, habrá que ir buscando una solución de más largo plazo, y vamos a poner pie en pared, y vamos a hacer el propósito firme de buscarle un mecanismo un poco más seguro. Bueno, Benito, como decimos, y también todos los años se cumple, previamente, porque bueno, el mantenimiento del cementerio durante todo el año, pero cuando hay que hacer siempre, una vez al año, unos trabajos mayores, intentáis que coincida con esta época, que es la de mayor afluencia, ¿no? ¿Qué trabajos se han hecho este año? Bueno, pues como me decían antes, Juan Santiago, desde que pasaron las fiestas del Pilar, hay varias cuadrillas de trabajadores del ayuntamiento que, con particular tesón, se emplean en pintar, no solo las paredes, sino que este año también se han limpiado los nichos, incluso los nichos privados, con objeto de que darle una homogeneidad y una uniformidad a la limpieza y a algún estado que tenemos aquí en el Campo Santo. Es un gran trabajo porque es un lugar muy amplio. Es muy grande, y como saben, se ha hecho más grande, con la última adquisición de los terrenos abajo y de la de sentamientos, y con las últimas obras, y bueno, ocurre que Villafranca crece, y hay que ir un poco saliendo al paso de las nuevas obligaciones que nos surgen, aunque el personal sea el mismo, que con razón algunas veces afirma que tienen más trabajo, y bueno, pues los recursos son escasos, como bien sabemos, y más en tiempos de no bonanza como los que estamos ahora mismo. Bueno, ¿se ha hecho alguna obra, alguna mejora concreta de este año? Bueno, la última que se hizo fue, por supuesto, la del cementerio más nuevo, y todo lo que es la de sentamiento del porche, donde se suele decir la misa, el Día de los Difuntos, que ahora mismo Paco lo está fregando, lo está quedando con los chorros de oro, y que se ha enlosado, y ha quedado uniforme, y perfecto, estaban un poco mal ya las baldosas, eran muy viejas, y están nuevas, son lo que más, aparte de las macetas que adornan la entrada y los propios soportales que tenemos aquí del ayuntamiento, o sea, del cementerio, perdón. Vamos a recordar horarios, ¿se mantiene ahora el mismo horario que durante todo el año? Esto, yo creo que sí, sigue habiendo, es que está permanentemente abierto. Por la tarde, 8 y media, a ver, espera, a ver. Es un punto flexible, porque la gente se queda hasta las 6 y media, y hay que estar aquí hasta que se bañen la gente, hay que ser un punto flexible también. ¿Y por la mañana? Todo el año, en los horarios físicos. La mañana, de 8 y media, hasta las 6, no sé siquiera. Hasta las 6, no sé siquiera, tarde en invierno, y de... Y estos días, pues, se queda la gente, 6 y cuarto, 6 y 20, y la gente, pues, se queda aquí un poquito más tiempo. Pero los horarios son los mismos de siempre. Y el mismo horario se va a mantener durante estos 3 días en los que la afluencia es mayor. Sí, efectivamente, o sea, va a haber absoluta flexibilidad desde las 8 y media hasta que la última persona se va, y luego durante el resto del año, sábado y domingo inclusive, saben ustedes que si es necesario se abre y muchas personas que vienen fuera vienen a visitar a sus difuntos, ¿no? Benito, la zona nueva del cementerio, ¿cuándo está prevista su apertura? Pues yo esperaría que no hiciera falta estrenarla, pero, bueno, tenemos todavía algún espacio al final de la segunda fase y, bueno, está previsto empezar pues cuando sea necesario. Es decir, está ya lista, solo hará falta empezar a hacer las obras, pero ya digo, espero que tardemos en estrenarlo. Tenemos ya los servicios, tenemos las oficinas, están acabados y por lo demás está todo perfectamente ya acabado, inclusive los nichos, y esperemos tardar en estrenarlo. Charlábamos también con algunas de las personas que se encontraban allí en el cementerio. Casi todas aseguraban que les gusta visitar el Campo Santo. Y seguiré viniendo hasta que pueda, a ver, sí. ¿Por qué viene usted? Pues porque tengo aquí mi familia toda, mi marido, mi padre, mi madre, en fin, mis abuelos, toda la familia. Tengo ya aquí muchísimas personas y me tiran de venir. Es una tradición y una manera de honrar, ¿no? No, es que yo, aunque no sea la fiesta esta, siempre me gusta venir. De vez en cuando vengo, me traen mis hijas y vengo, sí. ¿Hay personas a las que no les gusta venir al cementerio? ¿A usted sí? Sí, a mí sí, a mí sí me gusta venir. Aunque no veo nada, pero me gusta venir. Sí, también nos gusta venir. Lo que pasa es que ahora, por circunstancias de dolores que tenemos en las piernas, no podemos venir tanto como nos gustaría. Nos tenemos que valer de nuestros hijos que nos traigan y así venimos. Y la verdad, vamos con una satisfacción porque parece que nos llevamos una cosa muy grande para nosotros. Porque nos tira mucho esto. Tenemos lo mismo que le ha dicho mi amiga, le digo yo. Tenemos a todas las familias, seres muy grandes para nosotros, muy queridos. Y ya está, otra cosa no lo puedo decir a usted. Es para usted muy importante mantener el nicho de sus familiares limpio, con flores, es importante. Pues sí, para mí mucho. Es lo único, lo único que pasa es que estamos de justa ella y yo en el sentido de que está muy alto. Y nosotros ya vamos siendo mayores y nos cuesta mucho trabajo. La verdad es que nuestro hijo no quiere que nos subamos tan lejos, tan alto como está, porque no podemos pasar. Todos tenemos aquí a alguien, ¿no? Yo tengo a mis padres aquí, a los dos. Así que pues hay que venir. Bueno, yo vengo muy a menudo. Estos días, de hecho, es cuando no me gusta venir. A mí me gusta venir cuando está esto tranquilo, solito. Estos días vengo porque ahí abajo se salpica mucho, se ensucia mucho y hay que limpiarlo, pero no porque me guste. Hay personas a las que no les gusta venir al cementerio y a otras a las que sí. A mí sí me gusta venir, pero estos días cuando hay tanta gente, no, ¿sabes? Porque ellos están siempre aquí. No necesitan lo mismo ahora en esta fecha. Vamos, no nos necesitan o sí, no sé, o nosotros a ellos. No sé cómo explicarlo, pero estos días cuando menos me gusta venir. ¿Veis esencial tener el nicho limpio, con flores? ¿Le da una cierta tranquilidad? ¿Hay alguna persona que nos decía eso? No sé, es que ellos siempre han cuidado de nosotros y lo único que puedes hacer ya por ellos es tenerles el nicho limpio. Y además vienes y estás un rato y parece que estás más cerca de ellos, aunque sabes que no hay nada ahí, pero bueno. ¡Gracias!